Vamos y caballeros, vamos a iniciar, vamos a iniciar en esa bonita ocasión saludando a toda la gente de Puebla, plice para la organización Favey hoy que nos acompaña para el barquito Favey, para todos los chumiles para el Jaibo, el único que no encontró el amor, el Jaibo porque como está Chaparrito, no alcanzó el amor, el Jaibo hoy un saludo para Gillo, para Tejano, para Indio, para Cruzito, para Sombra para, eh, ¿qué chingados dice ahí? para la Sombra, para la velludita esa noche, para el Flaco, el Cruzito y todos los chumiles. ¡Vamos a iniciar! ¡Buenas noches! Para hacerte que me quieras tan poquito ¿Qué haré yo? Para darle esta soledad Eres tú Vamos a iniciar, damas y caballeros, vamos a presentar los nuevecitos con esa canción, vamos a invitarlos próximamente de regreso a este gran grupo el grupazo Los Daris Se llama ¿Qué? ¿Pero qué haré yo para que me quieras? Para el tanque y toda la ocho seis Dice para, desde Brooklyn Salimos, ya estamos aquí para S. Alex, Dalito, sonido Yensi para sonido Latin Fire para sonido, rocaisterio Y todos los que faltaron Para Nacho, el del rancio Y no me quieras tan poquito Iniciamos suave Publicidades teles Todos los abuelos Barrio Presa y Equerero Organización Faber Vamos a bailar Llegó la gente De rocaisterio Hoy contigo magia Hoy nos acompaña Latipsi, Latipsi, Latipsi Hoy presente Iniciamos suave Vamos a bailar Dice México el águila de la independencia En Nueva York La Estátula de la Libertad Luglin Estrellotas en éxito Los Reyes del Maldito Imperio Venga para Solrack Judy Castillo, Príncipe Lippi ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Vamos! Para Smokey Marquito Play Yarixa Juanito Ernest González Coyequita Perea J.K. Dreamer Sonrisas Para el Terco Capulín Para Andrés Production Fuerzo Triste Dj Monki Smith Chuy Para Mikey Chapo Cazuelas Ray Mariver de Ozzy Y el Cruzito Bachatas Para Cachorro Chiquis Lo dice el video Bravo Y todos se votaron ¡Oye! Ma, ma, ma Piarecido Echale el Pianito ¿Qué pasó, mijo? Lluvia de maquiazo Para sonidos y veis ¡Uey, uey, uey! ¡Uey, uey! ¡Uey, uey, uey! ¡Uey, uey, uey! Que chico de amarillo Esa tusa Por las noches yo te sueño Entre mis brazos Ya te escucho El chingo de amarillo presente ¡Fueba! Y despierto Y tú no estás Allá a mi lado Échale sabor Ese caibo Carguen al caibo Todos los chumilotes Y todos los cachos de guerrero Todos los comisarios El diente café Para el tanque Y toda la 8-6 Hoy presente Magia Samerrón Magia Magia Vamos a bailar Felicidades Sonido California Mi vida Mi total Necesidad ¿Cómo dicen? No los veo Te sueño Entre mis brazos Y hasta escucho El dulce tín Se llama ¿Qué haré yo? Y despierto Y tú no estás Allá a mi lado Para el chile frito El único chile Que anda parado A la distancia Después de tres Pero de tres bailes ¿Cómo se llama? Que yo ¡Vámonos! Dicen único original Padre nuestro Tú que estás En los bailes Salsificado Que sea tu reino Desmáles Líbranos de todas Ibitación No nos dejes caer Organización Subides aquí Lampa Guerrero Caibo Pompeya Pico Sapo Winnie Paraguancho Bravencito Montana Pachas Tribo Rus Ruki Para Chucho Chivo Chaggy Trivinil Lalo Todos los que faltaron ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Barrio Solidero Barrio Mendoza ¿Qué pasó? Aquí estoy con el Misechoqui Barrio Solidero Y sonidiando Nueva York Barcos en vivo ¡Hueba! Venga la correntita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por las noches Yo te sueño Entre mis brazos ¡Hueba! Ya te escucho El dulce Y todos los chaguitos Es el títeres Y despierto Que baile la sombra Que brinque el disco Ya te vi Y me mata La distancia Entre los dos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y se oye magia Para que tú Te damos una bienvenida Aquí en Cuispanas Todos los chumiles Bacatan Barrio Todos Cuidados El Jaibo Popeye Y el Tripa El Castro Winnie Chucho Esa Rudy Y todos los que faltaron Puro Puro chumilote Puro chumilote Hoy presente Magia Otra vez Magia Una vez más Magia Dice 3x3 son 9 Todos los chumiles Nadie los mueve Ese Jaibo Y el Popeye Gracias Hoy El número que nos dijo la grabación Hoy para el Jaibo Que también está de mantener en largo Se está cumpliendo años Hoy En esa noche Para la Timsi Hoy Felicidades Hoy en esa Super velada Bonita En esa super ocasión musical ¡Gracias! ¡Gracias!